Bueno, ya que hemos estado hablando de las parejas, de los secretos, justamente yo les traigo hoy un tema que tiene que ver con la previa a formar una pareja. ¿Cómo? Con la previa a formar una pareja que tiene que ver con el coqueteo. Cuando uno sabe cuando es un coqueteo adecuado o inadecuado. Hay algunas señales por las cuales nosotros podemos interpretar qué tipo de coqueteo es el que estamos siguiendo para conquistar. Bueno, vamos con la gráfica. Ahí está. Bueno, una de las cosas principales a la hora de conquistar es mantener una posición adecuada. Esto a veces es incluso más importante que la apariencia física y la personalidad. A lo que me refiero con una posición adecuada no es al que sea más alto o más bajo, sino mantenerse derechito, erguido. Eso demuestra que eres una persona segura de ti misma y la gente lo capta. Hay visto de repente que hay chicos que quizás no son tan atractivos, pero son tan seguros de sí mismos que generan una atracción en el sexo opuesto. Entonces, la postura es muy, muy importante. Ya, pero mantienes tu decisión. Porque una postura erga está echada. No, 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 no. No, no. No, no. A lo mío. No, no. No, no. No, no. Escúchame, lo que pasa es que tú dijiste. Se echó. Escúchame. Tú dijiste, hay chicos que no son tan atractivos que tienen que estar erguidos. Yo soy tan atractivo que puedo estar así. No, no, no. No, no, no. Pero Gonzalo, pero si está ahí así corregado todo el día, no. Mira, Pedrillo, no es tan atractivo. La actitud. La actitud. Pedro es muy, muy precioso. Pero mira la actitud, que sale así, entra. Llama más la canción. Mira, en un lugar. Pero no tiene que ver con el porte. No tiene que ver con el porte. Tiene que ver con la postura corporal que tengas. ¿Y con la caminata también? Claro, esto es un tema que tiene. Si estás en un bar y estás apoyado en la barra, así estás derrotado. Pero si te apoyas en la barra y te ponías así como... Como canté, como con onda. Cachando la línea al horizonte, claro. Esa persona llama mucho más la atención que probablemente todos los que están ahí. Pero puede pasar por Barça. Es que depende. Es congallo. Una cosa es ser seguro de sí mismo y otra cosa es ser soberbio. Escúchame, estos son tips para hueones que no tienen charme, no tienen cariño. Están los hombres como con este. Eso sería... La posición corporal, que es muy diferente a los gestos faciales. Porque si bien nosotros somos conscientes de los gestos que hacemos a la hora de conquistar, que es poner la boquita así para la cejita, no somos conscientes de nuestro cuerpo. No, de aquí sigo. La Fran, tú tenés doctorado en este tema. ¿En serio? Pero es muy estreñita. Mira, mira, mira. Pero falta un chichote a ella, no a mí, hombre. Mira, observa, mira. Ya me la voy a poner chichosa al tiro. Por ejemplo, mira. Supongamos que la cámara 3 es un gallo que te está haciendo cambio de luces y tiene onda. ¿Y tú cómo le respondes al tipo? ¿Qué le respondo a qué? Físicamente, sin hablante. No, no, adelante. No, pero quizás... No, así no, así no. Pero mira, hizo dos cosas súper heavy. Te tomaste, te agarraste el pelo. Sí, es una señal. Ahí va. Es una señal, ¿no? Una señal sutil. Bueno, la otra forma de conquistar... Ah, esto es con recreación. Esto tiene que ver con mantener... Esto es con recreación. Esto es con recreación. Y a la mame, que me ayuden con esta recreación. Esto es con recreación. Esto es con recreación. O la mame que nos ayuda. Esto es con recreación. La mame psicóloga sabe de esto. La distancia que tú mantienes con la persona que quieres conquistar es muy importante porque hay una línea muy delgada entre exceder el espacio personal de la persona que se puede tomar como acoso y la conquista. Lo ideal para conquistar a una persona es mantener una distancia del largo de un brazo. ¿Del brazo de quién? ¿Del brazo tuyo? Del brazo, cualquiera de los dos. Si me dan lo mismo. Pero ¿cómo? ¿Esto sería adecuado? Eso es una distancia. ¿La lejos? Toma distancia. Toma distancia. Ahora, Pedrito, si tú pasas de esa distancia, ella se puede sentir acosada porque estás invadiendo. O sea, por ejemplo, si yo hago así. Eso ya es un degenerado. Ahí ya. Pero tú sabes que... Ya, me voy a caer. ¿Tú crees que si él pasara esa distancia, cortaría la conquista o podría estropearla? Tú en lo personal, ¿te sientes como un poco intimidada cuando alguien que estás conociendo pasa? Es como ese espacio personal. Me sentiría invadida. ¿Y si el garzón viene, yo le he pedido y se acerque y le entrego lo sirve ahí? No, ese ya es. También va a tener distancia. Pues es que... Yo lo estoy teniéndote. Claro, lo estoy teniéndote. Lo estoy teniéndote con el pollo. ¿Qué? Porque a veces cuando un hombre, si te gusta un tipo, y traspasa tu metro cuadrado, eventualmente tú puedes sentir algo. Lo que pasa, Pedrito, es que acá estamos hablando de los pasos iniciales a seguir. Cuando tú recién conoces una persona... Ah, primera cita. Ok, ya vamos. Exactamente. ¿Por qué estamos y apurados? Vamos, Laura. Espera, es que quiero dar un aporte. A todo esto, los hombres comprometidos tienden a acercarse menos hacia las mujeres. Ah, Egas. No conozco. Por ejemplo, Egas. Que no tolera a las mujeres. Egas. No, yo creo que el acto es muy bien sentado. ¿Hombre comprometido? ¿Por qué? ¿Por qué, pollito? Porque los hombres enamorados y las mujeres segregamos una sustancia que se llama oxitocina, que es la hormona del amor, lo que nos hace ser fieles y culpables a la vez si alguien del sexo opuesto se nos acerca. Voy a regalar un sexo opuesto. ¿Sabes? ¿Sabes qué más? No, no me tincona. Te gustó. ¿Te digo por qué? No, por el tema de la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia uno la mantiene pero la tiene que romper para que haya onda. ¿Me explico? No soy ningún experto, estoy retirado, estoy hablando de la época que mucho tiempo atrás, pero yo lo que me acuerdo es que para que funcione lo que tú hablas tiene que ver con que si bien está este brazo a distancia, un brazo ahí llegaría, entonces, espérate, no pasa nada. Entonces, en algún minuto, oye. Qué rico tu perfume. No, pues sí. No, pues sí. ¿Es tu perfume o el de la niña que pasó? Ah, esa es la frase. A ver, deja cachar. Ah, como se me hace. Sí, es tuyo parece, pero lo tenía acá. ¡Oh, qué rico! ¡No es el mismo! ¿Usa el dos perfumes? Pero esa es una buena técnica para saber si vas bien encaminado en el fondo. ¿Y manos? No, para nada. Depende, porque ahí vas como captando las señales del otro, o sea, si la galleta acepta la toma de manos, ah, ya voy bien. Pero si de repente media esquiva, o sea, no te acerques más. Yo creo que ahí tenés que mantenerla. Si escondo una nota, es una mano que enfría todo. ¿Para lo largo? No, no, no. Tú vayas así y dices, oye, qué rico. Y ella pone, y cuando uno va para allá, le ponen ahí. Y uno llega como ahí. ¡Ah! Pero, 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 pero. Sí, pero, oye, a veces esa mano puede ser un, una cosilla así como un jueguito no más. Ya voy a hablar de eso. Ya voy a hablar de eso. Ok, avancemos. Bueno, la tercera técnica de conquista es hacer contacto visual. Esto es quizá una de las cosas más importantes. Fíjate que cuando tú sostienes la mirada con alguien que te atrae por un, por un lapso de segundos se produce como cierta tensión sexual. ¿Cuántos segundos? Y puedes comunicar cosas a través de la mirada. Tú con una mirada te das cuenta si alguien te desea. Yo lo que sé es que tú puedes estar mirándote con alguien de distancia hasta dos minutos y se considera parte del coqueteo. ¿Dos minutos? Dos minutos, dos minutos. Después ya te puedes sentir intimidado. Pero, si te pasas de los dos minutos y no eres correspondido, la niña se siente observada todo el rato por el mismo fulano que ya no le respondió la mirada, es acoso. 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 Por ejemplo, pero ocurre lo siguiente. Ah, Fran. Que con eso hay que tener cuidado, hay una fina línea. Mira. Ahora, si yo con tu miro a Pedro, y lo miro, y él se da cuenta que estoy disfrutando con su mirada, eso no es acoso. ¿Cómo es? ¿Cómo se disfruta con la mirada? Espérate, ahora si Pedro me mira todo el rato, yo estoy como... Y como que lo miro y sigue, eso ya es cuestión de... ¿Pero te pone mal o te pone bien? ¿Qué cosa? ¿Pedro? Pero, pero no, pero para. Ok, dígame. Pero si nos estamos mirando, ¿cuántos segundos tú decís que...? ¿Qué pasa con la sonrisa? Cuando uno se mire y de repente se desarrigue. O sea, Pedro, ¿por qué no está en mi guión? No me hables del asunto. Ah, pero es que pensé que lo tenía. Lo que sí te puedo decir, escúchame. Lo que pasa es que las chicas captan cuando alguien está jugando este juego, canalla. Gonzalo, no sé, tú estás medio retirado, pero puedes comentarlo. Que fíjate, supongo que ella es mi novia. Estoy con ella, conversando con una onda, decía, oye, y de repente... ¿Pasa otra niña? No. No, que rabia. No, que rabia. Que rabia eso es fatal. Te vuelvo. Pero mirai así como haciendo el huevo, entonces mirai así. Sí, obvio. Se te perdió algo. Oye, en todo caso, es súper increíble lo que estaba pasando en esa fiesta. ¿Te acordáis cuando llegó? Qué rabia eso. Y si el tercer encuentro te va para otra cosa. No, obvio. Pero las mujeres somos tan perceptivas. Es verdad. Te das cuenta inmediatamente. Inmediatamente. ¿Tienes esa camboyana que está ahí mirando? Te hacen el comentario. Oye, tengo el cojo de vidrio desarrollado al lado. Sí, sí. Cuando apenas tu pareja mira a otra persona, pues ya... Y miras pero a la parte, a ver si él vuelve a mirar. ¿Tienes ese concepto sentido? De todas maneras. Percepción, las mujeres somos mujeres. ¿Te lo hacía tu novio? Ok. Eh... Sí. ¿Te das cuenta rápido? Sí. Inmediatamente. Infeliz, infeliz. ¿No? ¿No le decías nada? No, yo sí. ¿Te quitabas mirando a otros? No, tampoco. Me perdió algo. ¿Indiferencia? Sí. Indiferencia. El látigo de la indiferencia. Indiferencia. Te juro. La mejor respuesta. Bueno, seguimos. Sí. ¿Te quedan? Y finalmente, que es lo que ustedes estaban adelantando, tiene que ver con el contacto físico. Me gustó. A la hora de la conquista, hay que tener mucho cuidado donde tú tocas a la persona que quieres conquistar para que no se sienta ofendida. O sea, en lugares que se pueden tocar, otros que no. Por ejemplo, yo me encuentro con Pedro, con el pollo, qué sé yo. Y, por ejemplo, Pedro, mientras me hablo, yo le hablo, él lo voy tocando el hombro suavemente, la mano. El hombro pasa. O la mano, ¿cachai? La mano también. La mano también, pero suavemente cuando tú vas hablando. Ahora, si yo a Pedro le toco la cara, eso ya es claramente un gesto como sexual. Si él te toca la rodilla. Vamos con el ejemplo. Mira, auto, auto. Sí, es que lo que pasa es que... Vamos a llegar a... Ahora... Bueno, fue el chico. Cuando... Eso... Si es un gallo que me gusta y me toca la rodilla, me da electricidad entera. O sea, me toca la pura rodilla, es como que me tocó entera. ¡Oh! Pero si es alguien que no estoy nerviente, me toca la rodilla. Pero no, ¿esto es el plazo de mala onda? No. ¿Sabéis dónde es mala onda las mujeres? Cuando las agarráis de la cintura. Mira, parate. Ay, sí. Por ejemplo, está ahí y va y saluda a él a mí y la agarráis así, y como que le ponéis la pelvis así. ¿La pelvis? ¿Cómo? Entonces, por eso tú tendrías como alejar. ¿La pelvis y lo que conlleva? La pelvis. Entonces, tú alejas ahí, ¿cachai? Para que no, para que no se produzca. Como cuando se alquita con la manito, así con la pelvis. Mira, era como cuando uno aislaba Blue. Sí. Entonces, tú, la niña que te gustaba, tú la sacabas a aislar. Y la niña así. Claro, y esa era como que no quería contigo, pero si la niña te agarraba así. Y tiraba el voto para las moras. Si la niña te agarraba así. Oh, ya. Tiraba así. Claro. Ahí la que no te gustaba, y cuando se acercaban así. Oye, ¿vieron la película de Tonto, huevo? La niña es esa, la que te sienta ahí. Y el indófro 4 la están dando también, ¿eh? Oye, ¿querías hacer alguna recreación en sábado? No, es que esto es muy, esto es muy antiguo, es más rápido. A él, a él. Mira, ¿sabes qué? El Chuck Norris. Mira, está diciendo el lindo, oye, sube a la auto, no te caes la difícil. Chao. ¿Me entendió, no? No te atiro. Y si te dice que no, si te dice que no, si te dice que no, si tú eres soltero, te parás, o estás diciendo, huevo, no, y... Oye, pues córrete para allá. Ya, córrete para allá, córrete. Ay, no, a mí me espantaría. A mí me espantaría. Acérdame con la de fojo, huevo, córrete para allá. No, te siento. ¿Como que a qué? ¿A lo que vinimos? Pues dos cuchuras de papá, vayas, no vayas. Ya, te borraste mucho, ya, chao, te borraste mucho. Mira, sí, vayas. Escúchame. No, mira, huevo, mira, es pincha, me pincha mejor la 3. Si estáis soltero, dispara la banda, dispara la banda y de 10 va a caer una, pero así te boráis, mira, salir a comer, a bailar, no, 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 no. Al final te quedas comiendo cualquier cosa. No, 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 no. Yo te refiero al piolita, pero que sabe lo que hace. El que es más piolita, pero que sabe lo que hace. Yo te voy a decir una sola cosa. Y si no, mira, si no, emborrachate, emborrachate y te agarráis como el pollo. Te agarráis como el pollo. Te agarráis como el pollo. Escúchate, tengo una más efectiva. ¿Cuál? Pero, es que, no, mejor no la cuento. No, cuéntala. No, cuéntala. Tú tienes que andar con un pañuelo previamente, eh, trabajado con cloroforma. Yo estoy con el tema del perfume, caché que está difícil, así. Mira, ando con mi peñuelo. Este es el perfume que yo ocupo, mira. Huele. Huele. Cae. Y te la llevan en el hombro. No, eso es de delincuente. Está cambiando los maños. O Burundan, tampoco. Burundan que no lo usan.